Llama al 682-3450. ¿Nos caímos, Facebook? 619-88-2000. Entonces, ¿ahorita están dos? ¿Ahí me estoy moviendo? No, por eso es el amanecer, mi naranja está lejos, no me sirvieron los tipos. Y bueno, estamos el día de hoy con esta conversación de el día del amante, ¿no? Fíjate que es muy interesante porque me están mandando varias preguntas aquí en Periscope, en Facebook, en WhatsApp. Recuerda que tienes nuestro número de WhatsApp, que es el 664-123-6969 para que nos mandes tu comentario. Y bueno, estamos platicando acerca de con quién gastas más, ¿sí? Y con la oficial o con la amante. Y si de a ti también te está atrofiando la vida, la mente y las emociones. Que mañana sea San Valentín y que todo esté girando en torno a esto. Llámanos, escríbenos. Y bueno, fíjate que me están haciendo varias preguntas y me encanta porque me dice uno, oye, ¿por qué es que llegamos más calientes con el amante que con la esposa, no? Pues, a ver, te voy a decir, esto es muy básico. Esto se llama cuestiones de dopamina, se llama cuestiones de oxitocina. Es una cuestión a nivel cerebral donde, por ejemplo, la novedad genera más estas sensaciones como, ya sabes, como que sea más emocionante, más interesante. Y bueno, finalmente eso es como la parte muy animal que nosotros tenemos. Digo, no es que te quiera decir animal, pero, pues sí, es como la parte más instintiva que para nosotros llegamos a tener y esto es justo esto, ¿no? El estar respondiendo a nuestros impulsos. Entonces, las relaciones de largo plazo se sostienen más que en esta novedad, se sostienen más en otro esquema de valores, que también tiene que ver con otras hormonas, pero se sostienen más con otras situaciones, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es que, claro, pero a ver, yo quiero empezar a decir cosas que a lo mejor sé que no les van a gustar, sobre todo a muchos hombres, pero a ver, fíjate qué interesante, ¿no? Se habla mucho acerca del amante de los hombres, ¿no? Y de hecho es como tal, la amante, ¿no? La amante. ¿Por qué los hombres quieren novedad y todo? A ver, pero, ¿cómo por qué es que tendría que ser que nada más ustedes hombres quieran novedad? De verdad es que, pues, es muy lógico pensar que nosotros también queremos novedad, ¿no? O sea, claro, es que a nosotros también llega un momento en que nos lleva a llamar la atención algo que no es que tenemos. Y así como ustedes sienten esta situación de, puta, es que todos los días estás de un genio tremendo, ¿no? Este, ya engordaste, ¿no? Estás panzona. Digo, también es que ustedes tienen panza. O sea, es que también a ustedes les da por no bañarse. Yo no sé si ya les había platicado esto, pero ha habido muchas veces en que el tema de consulta en mi consultorio tiene que ver precisamente con que los hombres no se bañan, ¿no? O sea, no nada más las mujeres no salimos de los pants, también ustedes no se bañan. Y entonces, ese tipo de situaciones que también ustedes dejan de hacer y que, por supuesto, también le puede llegar a generar mucha atracción a las mujeres. Entonces, claro que la diferencia es cómo actuamos. Bueno, mira, me dice alguien acá, mi panza es sexy. Por supuesto lo dice un hombre. Pues también es que hay panzas de mujeres que son muy, muy sexy, sobre todo cuando piensas que esa panza se ha generado por traer tus hijos nueve meses. Digo, pues entonces lo podemos recontextualizar, ¿no? Sin embargo, claro. O sea, es que claro que a todo mundo nos encanta ver un vientre plano. Digo, te lo digo a mí, que me encanta. Y bueno, si tú conocieras a la compañera de trabajo que tenemos aquí, pero de vuelta, no, qué cosa. O sea, es que no hay forma que cuando la señorita pasa por la ventana, tú no voltes a verla. Pero de ahí, de admirar, de admirar los cuerpos ajenos a que desprecies el cuerpo de quien está contigo, esa es una situación muy diferente, ¿no? Ahora, volvemos a la misma situación. ¿Qué hacemos nosotros a nivel de qué pedimos? De repente es que no somos unas princesas y andamos esperando tener el príncipe azul. Y eso es en una situación muy importante, el estar, este, conscientes de esto, ¿no? Pero a ver, decíamos que el día de hoy es el día del amante, pero también es el día no oficial. ¿De qué crees? Lo voy a decir ahorita que me puedan poner un fondo interesante. Por lo pronto voy a leer esto que nos dicen por WhatsApp. Recuerda, nuestro WhatsApp es el 664-123-6969. Beto nos dice, yo en la oficial, ya que es el amor de mi vida y las amantes son pasajeras y sobran. Venga, mire qué bien, señor. Al menos eso sí lo tiene usted en orden, me parece muy bien. Libradito nos dice que él tampoco disfruta mucho el San Valentín. Dicen por acá que andan buscando el príncipe azul que tenga un castillo de Linfonavit, ¿no? Pues es que sí, la verdad es que así nos han enseñado, ¿no? Que pareciera que para poder llegar a generar una relación como de estabilidad tendríamos que ya tener cierta parte del patrimonio ya preparado, ¿no? Entonces, bueno, no me parece tan diferente, tan extraño tu opinión, ¿no? Este, hola, algún consejo para la falta del líbido masculino. Qué interesante pregunta. Fíjate que en general el deseo, si nos vamos a lo físico, sabemos que está muy dependiente de la testosterona, ¿no? O sea, es cuando la testosterona no está en los niveles óptimos en nuestro cuerpo, pues el deseo se ve afectado. Sin embargo, creo que la mayor situación que llega a hacer que el deseo se afecte tanto en los hombres como en las mujeres tiene que ver con la situación de las relaciones. Recuerden que les platiqué que estuve de congreso jueves, viernes, sábado y domingo. Ficó fascinante, aunque nada más dormí cuatro horas, de verdad es que todavía tengo sueño. Pero justo de esto hablaban, ¿eh? Acerca de cómo es importante. Y me pareció muy, o sea, lo amé, lo amé despiadadamente, que era un congreso médico, ¿no? Era un congreso donde la mayoría eran médicos. Y los médicos ya están hablando de la importancia de la relación de pareja. Entonces, no nos dejemos de un lado, ¿no? Hay situaciones que tienen que ver con la relación de pareja, de situaciones que tienen que ver con nuestras inseguridades personales que finalmente nos llevan a no querer estar en una relación erótica, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es, acude a un proceso con un terapeuta sexual para que podamos identificar si eso tiene un origen físico o tiene un origen emocional. Veo que anteriormente habías preguntado también de la eyaculación, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente cuando algo ya se nos empieza a complicar en la vida sexual, que ya tenemos problemas tanto a lo mejor para la eyaculación o para la erección, pues bueno, es que no resulta nada ilógico. Me antoja el estarlo haciendo, ¿no? Entonces, eso es una situación a considerar. Hemos preguntado, hemos preguntado, ya me mandaron un meme. Este, ya me mandaron un meme de lo que le pasa a todos aquellos que no dan regalo el 14 de febrero y cómo es que las mujeres no quieren tener relaciones sexuales, ¿no? Hasta que les llegue su regalo. Entonces, bueno, creo que sí es importante decir que aunque no todos, o yo creo que a lo mejor los haters que no tenemos pareja somos los que estamos más en contra del 14 de febrero, porfa, sí, neta, no te pases. No te pases de manera tal en que no prepares algo para tu pareja. De verdad, no hay pretexto. Te lo estoy diciendo con todas las letras hoy 13. Neta, no te pases. Yo sé que los hombres luego dicen que son tonterías, que no tiene caso, que hay muchísimos hombres que luego dicen, ¡Ay, no! O sea, es que las flores se echan a perder. ¿Por qué voy a gastar dinero? Pues no sé, ¿para qué gastas dinero? ¿En qué te gusta? ¿En cerveza? ¿Qué cosa gastan dinero los hombres que son inútiles? Pues, ay, este, cosas de los equipos, ¿no? A ver, mujeres, a ver, ayúdenme. Ayúdenme, mujeres, por favor, ayúdenme a salir de esta que me metí. Este, denme un ejemplo de gastos inútiles que hacen los hombres, que para nosotras no tienen sentido, pero para ellos sí, de forma tal en que, por ejemplo, nosotras, como las mujeres, que queremos flores, y que para ellos no les hace sentido, ¿no? Nos están mandando una pregunta, acá dice, para aumentar el líbido masculino hay que salir del clóset. ¡Ay, no es cierto! No es cierto, ¿eh? No todos los hombres que no quieren tener relaciones sexuales están en el clóset. De verdad es que hay hombres que están fuera del clóset y tampoco quieren, como también hay hombres que, este, no tienen deseo sexual, y de verdad es que tiene que ver más con otro tipo de situaciones, con inseguridades, en torno a la erección, a la eyaculación, a la relación de pareja, a su tamaño, a muchas otras cosas, ¿eh? No, no, no. Lo que pasa es que luego ya saben que yo leo las cosas sin, directamente. Entonces, platíquenme, platíquenme en quién gastan más, en la amante, en la pareja. Platíquenme, denme ese ejemplo de vamos a pelearnos con los hombres y hacerles entender que queremos flores, que no importa que se echen a perder, pero, este, vamos haciéndoles entender por qué, qué es lo que las hace tan importantes. Y fíjate que también te comento que en Facebook nosotros preguntamos cuál sería, cuál sería la canción que le dedicarías a tu amante. ¿Qué canciones crees que nos dijeron en Facebook? Fíjate. Le preguntamos, te tuvimos varias respuestas que ahorita con gusto vamos a permitirte que disfrutes y vamos a compartirte para que disfrutes un poco de estas canciones. Ahora, ya se las estoy enviando a Walter, seguro es que las va a estar preparando para ti. Y vamos a platicarte más acerca de, oye, para todos ustedes que no han comprado regalos, ¿qué tal si le compran algo diferente? Y bueno, yo les he dicho que nosotros tenemos en nuestro consultorio a la venta algunos accesorios eróticos de los que yo considero que son buenos para iniciar, que no son en forma de pene, para que no sea algo como que más que darles placer pueda llegar a espantar, ¿no? En la relación y en verdad son como paquetes que son de verdad muy económicos, que incluyen justo lo que yo te decía, este, puede ser desde la balita vibradora, desde un anillo con vibrador, también hay un gel que incrementa las sensaciones en el clítoris, unos aceites que se calientan, ¡ay, perfecto! Regalarle un masaje, platíquenme qué cosas van a regalar, no, eso platíquenmelo mañana, hoy no me platiquen qué cosas van a regalar. Pero bueno, solamente para decirles que si no saben qué regalar, pues sálganse un poquito de la caja, las flores son muy padres, los chocolates también, pero, ¡ay, no! Este, algunas otras cosas que también son interesantes y nos regalan placer. Dice, yo les regalo, ah, no, yo les regalo, les dedico una canción de Paquita, la del barrio a todos, ¿me estás oyendo inútil? Es que sí, yo les digo, o sea, es que yo creo que deberíamos hacerlo el día a favor de los de San Valentín y el día en contra, entonces vengan todos esos, porque hoy, hoy, hoy estamos en contra de San Valentín, y mañana estaremos románticos. Por lo pronto, te quiero decir que según los datos hoteleros, hay más reservaciones para el 13 de febrero que para el 14. ¡Sas! ¡Sas! Pues claro, es que la gente se mete más con otras personas que con su pareja, muchas veces, no estoy diciendo que siempre, son más los que vienen con su segundo frente que con las parejas formales. Son las declaraciones, ¿no? Según los hoteleros, o sea, que no hay disponibilidad el día de hoy. No, y es bien interesante, porque muchísimos hoteles se pasan de ser de, ya sabes, de estadía prolongada, que eso es una noche, hace nada más de cuatro horas en más, creo que los moteles el 14 de febrero te bajan a tres horas, ¿no? Creo, 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 no estoy muy segura. 664-123-69, 69 es el teléfono, para decirte que el día del amante y el día de San Valentín, de verdad, son muy, muy similares. Los infieles alrededor del mundo también tienen la presión de comprar regalos y planear alguna actividad romántica para estas parejas y amantes, y demostrar cuán significativos son. Entonces, híjole, el hecho de que no tengas el título no significa que no tengas que conmemorar eso que están haciendo juntos, que de verdad es que también es una relación, aunque no queremos ponerle el nombre, ¿no? Entonces, hoy, hoy es ese día. Platícame. ¿Ya planeaste algo para tu otra persona? Regresamos. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Pero, ¿cómo fui a enamorarme de ti? No es de cuisillos, ¿no? ¿O sí? Me está fallando mucho el WhatsApp porque se saturó la memoria. Del teléfono. No se alcanzó a bajar nada ayer. ¿Los dos? Todo, 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 todo. ¿Todo hay que bajarle? ¿Dos qué? Todo lo que... Hay que ver. Contemos a los fieles porque son minoría. Este, hay que ver porque resulta que el WhatsApp está... Se cancela. Termea WhatsApp. Y es cuando se corta la transmisión. Los infieles en la búsqueda del presente individualista. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo.